¡Hola a todos amigos y amigas! Bienvenidos a un nuevo video más aquí en Crackball y atención amigos porque traemos información de último momento sobre Leo Messi que lo tenemos aquí en pantalla porque ahora resulta que el PSG ya no quiere renovar a la Argentina vamos a ver todos los detalles, ojalá que Messi pueda regresar al Barcelona amigos para presentar su Copa del Mundo que eso sí que sería totalmente épico y arrancamos con esta información que es un periodista que ya hemos comentado en algunas ocasiones que tiene buena información de ciertos aspectos del fútbol francés, acá lo que dicen que es jornalista, o sea periodista de fútbol mercado amigos que lo tenemos justamente por acá que es básicamente una página de comunicación dedicada al fútbol pero sobre todo fútbol en Francia entonces bastante importante, esta información como les digo sale del PSG no son los deseos de Messi ni nada por el estilo por lo que se puede comentar que esta gente sí que puede tener buena información y bueno vamos directamente porque este güey evidentemente que no está relacionado con Leo Messi pero vean nada más el titular que pone ¿no? como se mencionó hace varias semanas Messi y su familia quieren irse del Paris Saint Germain su prioridad el Barça que busca la mejor fórmula para su regreso aunque no se haga nada ambas partes son optimistas y bueno esta es la foto que nos cuelga, la información que nos da también y vamos directamente a ver lo que comentan en el sitio web amigos en la página oficial vamos a cambiar de pantalla para leerlo de la mejor manera y bueno vamos a ver ¿no? porque el titular es esto güey el PSG, el clan de Messi ya se ve de vuelta en el Barça acá nos da una pequeña introducción de lo que bueno que prácticamente ya se tenía todo pactado ¿no? recuerden que se comentaba que bueno se dice que el contrato de Leo Messi era de dos años más uno opcional que sería esta siguiente temporada amigos pero tenían que reactivarlos entre los dos ¿no? que ambas partes o sea tanto Messi como el PSG tenían que estar de acuerdo este quieren estar negociando yo no sé si Messi quiera más tiempo que seguramente es eso y un salario similar ¿no? se comenta que el PSG le quiere rebajar aparte su salario o sea cualquier cosa amigos esta es la pequeña introducción que es lo que comentan por acá pero la información viene acá abajo justamente que dice que es acá el clan de Messi es optimista para el regreso al Barça y nos comentan que tantos elementos que hacen pensar claramente en una salida de Lionel Messi a solo dos años de su llegada al PSG según nuestra información este último en su mente ya registró su partida y no necesariamente lo convierte en un asunto financiero incluso es toda la familia Messi la que siente más nostalgia que nunca por la vida en Barcelona la decisión del Barça de hacer todo lo posible para repatriar a la leyenda blogurana en casa no ha hecho más que agudizar las ganas del clan de Messi que ya se ve de regreso en la ciudad catalana y bueno amigos esto ya lo veníamos comentando aquí nos lo reafirman y es que es así o sea claro que ya no se trata de un tema económico nada más ¿no? o sea porque si Messi quisiera ganar más bueno pues ya estuviera por allá en la liga de los camellos cobrando 10 veces más pero ese no es el objetivo Messi quiere seguir compitiendo en Europa y puede seguir básicamente al máximo nivel y bueno también comenta esto amigos dice Lionel Messi y su familia quieren irse del PSG y nada parece poder detenerlo ahora la prioridad es volver al Barça además el club busca la mejor fórmula para su regreso multiplicando hasta las ideas más locas como ceder a Messi parte de los ingresos vinculados a nuevos patrocinadores reparto de beneficios en las entradas vendidas para los partidos de casa otra en la venta de camisetas el campo del capitán argentino deseoso de que la pulga siga evolucionando en la Champions y así acercarse al récord goleador de Cristiano Ronaldo y el del Barça son optimistas sobre todo porque la Major League Soccer la MLS y Arabia Saudita siguen al acecho y parecen ser planes B sólidos y bien amigos esto es lo que nos comentan y bueno básicamente nos confirman que Messi quiere seguir al máximo nivel que el PSG ya no está tan seguro de poder renovar a Leo Messi amigos y es eso wey o sea que Leo Messi tiene que seguir compitiendo tiene que seguir jugando Champions Messi quiere ganar otra Champions más quiere arrebatar también ese récord de máximo goleador en Champions que Cristiano Ronaldo lo tiene porque tenía ventaja de partidos pero ojito que si Messi juega la misma cantidad de partidos seguramente pueda llevarse también ese récord y bueno está bastante bien y vamos a cambiar de pantalla otra vez vamos a regresar a la que teníamos para poder ver amigos esto que tenemos aquí en pantalla porque RMC Sports que es otro de los medios de comunicación bastante importantes en Francia dedicados exclusivamente al fútbol nos tienen información relevante sobre Leo Messi amigos sobre el Paris Saint Germain que estos weys tienen más información del PSG y ojo que es esto que tenemos aquí en pantalla que dice en el Paris Saint Germain ya no quieren la asociación Mbappé, Messi y Neymar uno de los tres debería dejar la capital la próxima temporada según nuestra información se trata de Lionel Messi salvo que la situación cambie el argentino se marchará de París ahora resulta que ya no quieren a Leo Messi no vamos a ver todo esto a detalle amigos porque también es lo que están comentando ya los haters de Leo Messi que ya el PSG está rechazando a Leo Messi tal 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 que ya no lo quieren renovar a ver amigos recordemos que ya tenían una prácticamente algo pactado amigos que el PSG siempre estuvo buscando a Messi para renovarlo pero bueno es lo que tenemos nada más fue surgir la información del Barça cambió considerablemente porque Messi claro que prefiere regresar al Barça y bueno es básicamente eso no se coman esto que están comentando ya de que ya no lo quieren a Messi de que ya nadie lo va a poder fichar que se va a ir a la MLS Arabia Saudita eso no va a pasar amigos y nos comentan esto que es casi una sorpresa si miras por el retrovisor pero para la temporada siguiente el número 30 debería de ser para un joven del Paris Saint Germain no para Bichaud seguramente para el mejor central del mundo dicen no para el 7 veces balón de oro y sin embargo hace unos meses cuando Lionel voló a Qatar al Mundial de 2022 en noviembre la tendencia fuerte era la extensión de la pulga al Paris Saint Germain la situación era sencilla está llegando a su fin de contrato en junio con una opción de un año más que se puede activar con el acuerdo de ambas partes solo quedaba ponerse de acuerdo como les digo ya estaba prácticamente todo pactado solamente recordamos que a Messi le había comentado a los altos dirigentes del Paris Saint Germain que bueno que quería concentrarse al 100% en el Mundial amigos que ya después y vamos a ver ya después veríamos y bueno es esto y ojo con lo que se comenta aquí amigos que dice peor aún los lazos entre las dos partes se han vuelto tensos tensiones relacionados con el rendimiento del jugador bastante lejos de las que le permitieron conquistar el título de mejor jugador en la copa del mundo al igual que el entorno de Lionel que siempre en busca de un mejor contrato a ver por supuesto que no va a rendir igual que de lo que rindió en la copa del mundo porque está jugando ahí si que juega con un equipo amigos con jugadores de verdad y no juega en cualquier tipo de proyecto que cada quien quiera hacer lo que quiera que están bastante limitados en plantilla claro que va a jugar mejor con Argentina gente del PSG pues por supuesto pero bueno es increíble ojo eso es lo primero que nos comentan pero lo importante es esto que tenemos acá abajo amigos porque todavía tienen la jeta de comentar esto que dice de manera más general el PSG se cuestiona la inversión del jugador por no hablar de que separarse de él reduciría la nómina lo que no es para nada un detalle en el Paris Saint Germain aún así en París el poder encuentra sus fuentes en diferentes lugares de ediciones también es decir si Doha no da vuelta a la tabla o sea cambia la situación diciendo priorizar la prórroga de Lionel el futuro del argentino no se escribirá en París y aún en esa hipótesis de que muchos no quieren imaginar en el club no es seguro que el argentino diga que sí bien perfecto ahora resulta que estos ya no lo quieren como que ya no tienen las ganas ya que lo rechazó Leo Messi ya que rechazó todos los intentos de renovación que estaba haciendo el club amigos ahora ya no lo quieren entre comillas y bueno lo más importante por supuesto que es esto que dice seguir en París ya no es una prioridad para el 7 veces Balón de Oro los recientes pitidos en su contra un año después de los posteriores a las eliminaciones del PSG en Champions ante el Real Madrid son un episodio más en la relación de vaivén entre Messi y el entorno parisino sobre todo porque su club de toda la vida perfecto lo que comentan aquí el FC Barcelona amigos le llama con el pie y ya no lo esconde aunque el arreglo económico allí también promete ser bastante acrobático dadas las dificultades presupuestarias del club catalán en los últimos meses bien perfecto es cierto lo que comentan que no va a ser sencillo en cualquiera de las dos situaciones claro que no va a ser sencillo amigos porque el Barça todavía necesita mover algunas cosas o sea no es como que simplemente el deseo y listo amigos pero ojalá que se pueda dar esto ojalá que puedan encontrar una solución lo antes posible Xavi lo quiere los compañeros claro que lo quieren los aficionados lo queremos prácticamente todo el mundo quiere el regreso de Messi pero eso sí hay que ajustar algunas cosas hay que cambiar algunas cosas pero ojalá que se pueda dar gracias por llegar hasta el final del video déjame tu opinión acá abajo en la sección de comentarios y por favor amigos no olviden seguir apoyando el canal suscríbanse los que ven los videos si no se suscriben y les gusta el contenido suscríbanse activen la notificación la campanita de notificaciones para que les avise YouTube cuando subamos un video porque lamentablemente YouTube no nos ha estado difundiendo algunos videos en estas últimas semanas y eso claro que afecta el canal claro que afecta la continuidad del canal el trabajo que estamos haciendo por acá entonces por favor sigan apoyando comenten cualquier cosa dejen su like y listo les mando un gran saludo y los veo justamente ahí en los comentarios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!